Yo a tu lado me quedaré, y si te fueras lejos de mí, ya no sabrías qué hacer. De tus ojitos al derrotar, aguacerito tanto llorar, muy engañoso tu corazón, lo dice ni si ni no. Si, 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 la, 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 la... En Tarika cantaré, y en las casas bailaré, y si tú te vas de mí, la cacharpaña se irá con vos. De tus ojitos al derrotar, aguacerito tanto llorar, muy engañoso tu corazón, lo dice ni si no. Si, 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 la, 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 la... Llegando está el carnaval, quebradeño mi chorita, Llegando está el carnaval, quebradeño mi chorita, fiesta de la quebrada, un aguacateña para cantar, el que charangüismo, un carnavaldito para bailar. Quebradeño a mí me dicen, porque la sierra quebrada, carnavaldito de la piel, que borrar la luna venga a bailar. Tengo la piel como mi cerrón, curtidos por enlacenadas, carnavaldito de mi querer, toda la luna venga a bailar. Haya de un jarabí, entre charangos se hace olvidar, que no te odio lo sentí, como mis sueños me alejarán. Lala, la, 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 la. Carnavaldito de mi querer, toda la luna venga a bailar. Toda la luna, la, la, la rueda, Toda la rueda, la, la rueda, la, en la rueda, toda la rueda. Venga a bailar. Gracias por ver el video.